Como con... Que le bajaste la suspensión Ah, vos decís que la suspensión Y tiré todo, listo A ver, levantate un bobitín Buenísimo, che Ahí va Te salteo el primer mate Tiré todo A mi izquierda Albornoz Marcelo Pablo Nigro, Marco Nigro Ojalá, ojalá Le quería mandar un gran saludo esta noche A todo aquel jugador que alguna vez jugó una salida rápida Que sea de mitad de cancha, 22 o de dropping gol ¿Hoy te saludás a vos mismo? Sí, he jugado Es más, he hecho la de Richie Mounga No sé si se acuerdan No la mía, sino la de Mounga De mitad de cancha Autosalida Me salí una vez y llegué hasta 22 metros Y tiré un rever ¿Y cómo terminó? Se le cayó la pelota al que se la pasé ¿Quién fue? Lautaro Terce Lo tenés que matar Ay, Dios mío Bueno, se fueron a... Saban Escuchá, escuchá Escuchá la canción del éxito del día de hoy A ver si se entiende la esencia de esto ¿A qué le tengo que prestar atención? A la de esta, Júñe Ella se agita Toda la noche mueve la cinturita Y pa como un sapo llena cortita El meneo la levanta hasta todita Todita Ella bonita Baila, mueve, se menea, se excita Cuando se levanta la cinturita Ella sigue porque sabe que evita De Palms Y vista que ya tiene un bombo de asesino Y se sabe un bombo bien latino No, lo que hace la virtualidad es una cosa de... ¿Y esto es por qué? ¿Por qué es que vamos con esta canción? Porque los Pumas ganaron en Santa Fe Sí, y una canción que se ha escuchado... En la cancha de Colón En la cancha de Colón Zabalé, Zabalé No, no era así, no era así, Juli Los palmeras estuvieron muy presentes Pero no estuvieron físicamente Físicamente no, pero en nuestros corazones Sí, se cantó Zabalé, Zabalé Se cantó muchísimo Más de una vez se cantó eso Zabalé, Zabalé es la canción Digamos, ¿cómo decirlo? Partidaria que más unanimidad genera en el mundo Al menos en Argentina puede ser ¿Y pero qué otra hay? Menos lo de Unión, la cantan todos Si suena, digo Por ahí la de Olé Olé, Betis, Olé ¿Te acordás de esa? No Olé, olé, olé Y bueno, tuvo su gran momento Cuando llegó Colón a la final de... El chabón que lloraba Sí Sí Pero cuando llegó a la final de Sudamericana es Sí Ahí tuvo su prime Prime, prime Yo no la conocía, de hecho, antes que eso Tampoco Sí, de más lejos Pero sí, los palmeras hinchas de Colón de Santa Fe No había la redundancia, ¿no? Sí, señor Bueno, tengo varias cosas para decir Pero quiero arrancar comentando que tenemos una consigna del día de hoy Este... Uy, no sé, nos apareció el banner de ahí arriba Hola, macro Ahí está No, decía que tenemos un juego, el día de hoy Presentado por los amigos de Good Energy Que la gente ya nos fue mandando sus jugadas Contame cuál era la consigna, Marquín Bien, la consigna era, en base a lo que fue el planteo del partido de los Pumas Y su Tiki Tiki Tan característico del sábado pasado Queríamos que nos manden su jugada Tiki Tiki ¿En qué consiste una jugada Tiki Tiki? Es aquella que Combinación de espaldas, rever, magia, chiche Mucho chiche, básicamente Un jogo bonito Magia Balfour Yo quería decir que si no saben lo que es Tiki Tiki Que estudien en los programas anteriores Totalmente Pero podemos hacer un repaso de lo que es Podemos hacer un repaso Pero además hay clips Hace el gesto ¿Cómo es? Listo Puede ser pantalla completa, Julio, un momento nomás La respuesta es no Clarísimo Esto es Tiki Tiki Ahora ¿Tirar un rever es Tiki Tiki? Claro Puede serlo o puede no No necesariamente Depende No por tirar un rever es Tiki Tiki ¿Sabes qué me di cuenta en el auto recién charlando? Augusto, todavía no entendía No, no ¿Ah, sí que no entendió? Digo por el equipo y todo No, es que no coincido Es que no coincido en ciertas cosas Igualmente para ¿En qué no coincidís? Pongámoslo en debate Bueno, el rever es Yo coincido que es más Tiki Tiki que otra cosa Pero Tal vez puedo coincidir en que me digas La manera en la que vos tirás el rever Puede llegar a ser o Tiki Tiki o Taka Taka Pará Voy a hacer una pregunta Para que por ahí se entiende mejor Fiji Sí Fiji ¿Tirar rever? Tirar rever ¿Considerás que eso es el Tiki Tiki? O sea, vos ves un Fijiano Lo ves físicamente Y decís ¿Este tipo es Tiki Tiki? No Ahí está Bueno, Matera tiró un rever ayer Sí Fue Tiki Tiki Matera es el caso especial de que es un Tiki Taka Matera es más un Tiki Taka Ok Pero en eso lo he vencido, sí Pero ¿entendés el punto? Entiendo ese punto, sí Ok Pero para mí el juego de Fiji es más Tiki Tiki No, no, no Es que son chabones que se van a romper contra cosas Sí, pero de repente Fiji Sevens puede ser Tiki Tiki Bueno, Fiji Sevens puede ser Fiji Sevens puede ser Sí, está bien Pero vos lo ves a Fiji se te hace muy especial igual Ah, no sé Nayakalew Te rompe Te destruye En vida En vida Eso no es Tiki Tiki Eso es full Taka Taka Morir Bueno, pero recordamos a la gente Primero agradecer a los amigos de Goo Energy Argentina Que reponen de energía este programa Como podríamos decir Este Y que mande la gente amiga Que está en vivo Que está en el chat Que está viéndonos por Fox Su jugada Tiki Tiquera Es esto Es esto Todo muñeca Todo muñeca Ahí va Goo Energy Que jugada Tiki Tiki Tienen ¿Tienen alguna? Sí, pará El otro día El otro día Ah, pero lo tuyo fue más Taka Taka Pero después fue un Tiki Tiki ¿Cuál? No lo entiende todavía Pará, no, no Pero escucháme y te vas a dar la razón Ok Jugamos contra la plata Vos subiste este video Sí, sí Llegó la santurrona Taka Taka Metíte un topete No, es que no No es que cada cosa Cada acción de juego es algo ¿Entendés? No es que Si vos golpeás a alguien Eso es Taka Taka Y si la pasás Es Tiki Tiki No, esa acción de juego fue Tiki Taka Para mí Tuya No, pero es que es como filosofía ¿Entendés? Sí, esencia Bueno, pero es no una jugada puntual Yo te doy un ejemplo Tu manera de jugar En la vida Vos en la vida sos Tiki Tiki Sí Vos querés jugar rápido Y Tiki Tiki Eso te gusta a vos Sí ¿Entendés? Sí Y, no sé Yo, en la vida Soy más Taka Taka Y claro La vida te da vos también Por el lado del Taka Taka Más segura Más Taka Ahí O por el Él Es una mezcla Pero está cada día más cerca Del Taka Taka En la vida Sí En la vida y en el deporte En la vida soy bastante Taka Taka En el deporte Vos tenés al Taka Taka Tu filosofía tiene el Taka Taka Pero buscás Hacés una búsqueda en el Tiki Tiki Marco Hay cosas buenas Patea A buscar El del 50-22 Marco transfiere la presión Sí Está juego Y trabaja el morro Baja el morro Baja el morro Baja el morro Marco ya lo tengo fichado Es Taka Taka Es así Es así También hablando de energía Porque todo tiene que ver con todo Le quiero agradecer a los amigos de Total Energies Ellos impulsan y apoyan a quienes no se inspiran A ir por más tanto dentro como fuera de la cancha Porque este fin de semana no se jugó Y por eso No se jugó en Buenos Aires Es por eso Que este año se sumó Sumó su energía a la de Hindu Club Que tuvo su merecidísimo descanso Estuve con gente amiga de Hindu Ahora vamos a hablar del tema Un equipo que representa la excelencia y el espíritu Del mejor rugby Y el mejor rugby también descansa Sí Así que ese es el mensaje Para que sea el mejor tiene que descansar Tiene que descansar Recarga las energies Totalmente Total 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 Vamos ¿Cómo le aportás al programa? Bueno Es un tarado Se sigue riendo Bueno También agradecer A la gente amiga de Flash Sports De Flash Sports Que vayas diferentes Es espectacular Ah se pronunciaba así Que boludo Yo lo hacía mal Sí Lo pronuncié siempre mal Es espectacular La libertad comercial que tenés Para decir todos los tipos de Flash Sports Flash Sports Flash Sports Sí ¿Se entendió? La gente entiende Sabés a quién te refieres En Flash-Sports.com.ar Encontrás todo lo que necesitas Para tu temporada Para tu pretemporada Para tu postemporada ¿Por qué no? ¿De a poco se está yendo el frío? No te recomiendo más térmicas Agustín Sí Pero las calcitas para no pasparte ¿Por qué no? ¿O por qué no? Unas bermuditas ¿no? O una ¿Cómo se llaman estas? Unas musculos Musculos Yo no uso por eso Porque soy gordo O la indumentaria Rugby Para tirar facha O toda la indumentaria Rugby El otro día nos preguntaron Por la indumentaria Rugby Mira El otro día Para tirar ayer ¿Qué te preguntaron? Nos preguntaron Por si había Indumentaria Rugby Dijimos que sí Que se podían fijar En el Flash-Sports.com.ar Exactamente En la sección clubes Hay un club que se llama Rugby Y tenés un 30% de descuento Tanto en eso Como en toda la tienda Con el código Rugby3024 Ahí va Aplaudida por todo Sí Escuchame Para Juli Me vas preparando No sé si Yo creo que lo mandé Por el grupo El video de La firma Lo voy a decir ahora Lo voy a decir ahora Lo vas a anunciar Lo voy a anunciar Flash Sports Presente en este momento Donde Algo que comenzó Por ahí Como un chiste Del programa Podríamos decir Como una Una cosa jocosa El único que la vio El único que la vio Fue nuestro amigo justo De Flash Sports El único que la vio Nos puso como club El único que la vio Esto Empezamos con el tema De vamos a armar Un equipo de Seven Vamos a armar Un equipo de Seven Vamos a armar Dos equipos de Seven Después dijimos La cosa se fue Desarrollando Hoy Puedo confirmar Que el equipo De Seven De primeras líneas Para cariñosamente Gordots Seven Gordots Seven Gordots Seven Tiene Staff de entrenadores Oficial Oficial Lo tenés Juli El video donde Firmamos El contrato Tanto yo Como los Entrenadores Del equipo Avísame si ya lo tenés Y no sigo estirando No pasa nada Ahí está No oigo nada Che Bueno Tranqui 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 Reinicialo Reinicialo Por favor Tienes el contrato Para los entrenadores Del equipo de Seven De Gordots Específicamente De Railway Mariano por favor Tu ancho acá Mariano de la Fuente Señores Pilar histórico De Hindu Club Multicampeón Del torneo De la Urba Mariano de la Fuente Ahí va El tuyo por favor Gordo Faraone Augusto Faraone No te vos Que era Gordo Total Que puso su firma Con un carbón Con un carbón Y luego Tenemos entrenadores Oficialmente tenemos entrenadores Muy bien Muy bueno Que puto Con un asado Por eso el carbón Si claro Un asado hecho por el Gordo Faraone Una pregunta Si juegan Puede ser que Algún jugador de 15 Taka Taka Por ejemplo Primera línea Pase al Seven de Gordots Y sea Tiki Tiki Es probable Es probable De estos dos ¿Alguno lo ves Tiki Tiki? Si Faraone me dijeron Que cuando jugaba Era muy Tiki Tiki Yo Yo lo que Pude observar De Faraone No como jugador Sino como entrenador Ajá Que sus equipos Él era entrenador De un colegio Y jugaban Muy Tiki Tiki ¿En serio? Muy Tiki Tiki Multicampeón Te aviso Para vos Terrible Así que Preparate Bueno Elaboré un Voy a contar Elaboré un Un contrato Real No es real No está validado Pero es un contrato Que ellos firmaron Donde se comprometen A ponerle La impronta Que se merece El equipo Y el último punto En mayúsculas Asevera Ganar Ganar Vamos a ganar Los torneos que juguemos Los vamos a ir a ganar Podemos ganar o no Pero vamos a ir a ganar Y a arrasar Así que Eso Nada Los entrenadores Entonces Mariano de la Fuente Augusto Faragone Son los entrenadores Del equipo de Seven de Gordos Oficialmente Esto es real Multicampeones de hindú Así que Estoy muy contento Si claro Si nosotros estamos tramitando Todavía Entrenadores Ustedes van a jugar Si Yo también Voy a ser entrenado Por ellos Estoy contento Ah ok Tenías alguna duda Si jugamos No Pero quería decir Que estoy contento Vamos a jugar Vamos a ser parte Del plantel De por lo menos 12 12 14 jugadores Una estrella Que juega de apertura Dijo Confesó Me gustaría Tenerlo al patitas De 9 Y yo de 10 Dijo Que está confirmado En el equipo Y está confirmado En algún torneo No está del todo confirmado Pero Pero va a estar en el equipo Si yo creo que si Yo creo que también Para Hay gente hablando en el chat Si Hay un comentario muy bueno Dice The mighty forward Filippo Rodríguez Is the new owner De los cortos Seven Como Fabricio Romano Pero It's confirmed It's official Podemos hacer un concepto Así parecido Podemos Podés hacerlo vos Va a ser divertido Yo lo hago Por Por la cadena de X Por X Por Twitter Ah Ah Es el número Yo no digo Twitter Yo digo X Ah ok Y Y podemos Y podemos Y podemos No subiste aquí videos Y podemos Ir mostrándolo acá En el programa It's official It's confirmed La cantidad de jugadores The deal is sealed Si habrá que pensar Como hacerlo Tal vez un Una presentación Si no sé Por ahí podría ser Nachito Rubel Que es igual al N Es igual Si Nachito No te doy cuenta Mejor Que no escuche Estará Crevi Preguntan Ojalá Todavía no Suena Crevi Suena Suena Crevi Para que diga la gente Que le gustaría ver ¿Gordos habilidosos? Si O cualquier No bueno A ver Si hay un gordo De 150 kilos Que juega bien No digo a la gente Que tire nombres de gordos O de cualquier equipo Que tire los nombres Figuras que no pueden faltar En nuestros equipos Tanto el de Magic Como el de gordos Imposibles Imposibles Por el lado Del de los flacos El de los Magics O pone el nombre Que quieras No es Magics El Magics Yo le pondría Yo estoy en búsqueda De un medallista olímpico Ah Vos ya estás Diciendo No hay entrenador Estoy en búsqueda Ok ok Estoy en búsqueda Lo querés comprometer Al aire digamos Obvio que sí Estoy en búsqueda De un medallista olímpico Tal vez dos Bien Esta semana ¿Cuántos videos de noticias Querés sacar? Sobre esto mismo Sobre el 7 Y me gustaría Aunque sea Tres Sí Tener ¿Es un número Coincidís en ese número? Coincido ¿Pero entre los dos O solo un equipo? No Entre los dos equipos Ok Yo creo que tres Tres fichajes Que vos digas Ah ¿Ya fichajes? Eh Yo pensé Vos decís que ya tenemos Fichajes como para empezar Sí Hay un par Yo creo que En esta semana Tenés que cerrar Tenés que poder cerrar Entre los dos equipos Podré cerrar Tres fichajes Estoy de acuerdo Bueno Seguiremos de cerca De estos acontecimientos Sí Como seguimos todas las semanas De cerca El torneo del interior Que nos tiene realmente Al filo de la siente De no tan cerca Porque estamos En otra provincia Pero De cerca Pero de lo que se puede Todo lo que se puede Sí De lo cual En julio tenemos Algunas imágenes Como por ejemplo El partido de Córdoba Atlético Y Marista El de Tucumán Rack y Santa Fe Pero contemos Me parece el partido De la fecha El de Córdoba Atlético Y Marista Ajá Se disputó Se disputó la segunda fecha De este torneo En la zona 1 Por ejemplo A ver si tenemos Las imágenes Y voy amoldando Y si no Tiro la data Vos mandale Me parece que el primero Que van a tirar Es Santa Fe Santa Fe Tucumán Bueno Entonces arrancamos Por la zona 2 Dale Que es la que tiene A Santa Fe Que le ganó En su visita A Tucumán Rugby 30 a 19 Bien Como decíamos Córdoba Atlético El partido de la fecha Le ganó 30 a 27 a Marista En Córdoba Y le sacó Un invicto Pará Tenemos los videos Primero Ahora repasamos Todos los resultados Pero tenemos Los videos específicos De los partidos Para pasar Le sacó un invicto Al Marista De 16 partidos Ajá Marista venía Pero en el regional Digamos Venía full Levantando victorias Y en la primera fecha Del TDI La semana pasada Y no por nada Está primero En el ranking general De salida 22 Ahí va Ese famoso ranking Donde Marista está primero No por nada Como está el conventillo Atrás Es una cosa Que no paran de hablar A vos está usted Sin el cabildo abierto El cabildo abierto También por la zona 2 Duendes le ganó De visitante a Curne 36 a 21 Y Jockey Club de Córdoba Hizo lo propio Ante Uni de Córdoba 26 a 22 En la zona 1 Los Tarkos Le ganó a Ger 27 a 26 Ahí nomás En Tucumán Urucure Cayó ante Tala 36 a 27 Los Tordos Le ganó a Crai 55 a 25 Estuvimos con Martín Perego De Crai Y dice que Nos comió un baile No sé qué Ah sí Estaba medio Triste Lógicamente Y bueno Tucumán a Tenis El candidato Del panel Me parece Por Nicolás Sánchez 49 a 15 Sigue muy sólido Ante Jockey Club de Rosario Como estalón Sí Nunca más vuelvan A volvear a alguien Vos tenés que ir a jugar Al tenis Los tenis De Tucumán Al tenis Primero Está intentando el loco Está haciendo un esfuerzo enorme Que siga Que siga Yo te digo Tengo una Una apreciación De este torneo Veo Muy sólido A Tucumán Al tenis Muy sólido Me van a tener que recordar El nombre del medios crown Gran jugador De Tucumán Al tenis Gran jugador Bueno Que tiene a Nico Sánchez También Y que viene levantada Desde que llegó Nico Sánchez No paran de perder Lindo partido Se jugó Acá aprovecho Para repasar Porque este lo pude ver Lindo partido Se jugó Santa Fe En una parada Complicada Ante Tucumán De visitante Nunca es fácil Arrancaba Tucumán Destrabando El cero Pero de a poco Los muchachos De Santa Fe También Iban a ser Lo propio El número 13 Gran jugador También Me gustó mucho La participación No me anoté los nombres La verdad No hice bien el laburo Pero Ahí tenemos las imágenes Gracias a Atray TV Tucumán Como siempre Un pack de forwards Fuerte Con el número 8 También Bueno Estoy que no tengo un nombre Pero Me gustó lo que vi De Santa Fe De todas formas Pienso que entre Córdoba Atlético Y Tucumán La un tenis Iban a ser algo parecido Hay algo importante ahí Bueno Córdoba Que tuvo Una baja importante Que fue la de Tutim Moyano Claro Para que jugó Con Argentina 15 Ahora lo vamos a repasar Eso también influye Las convocatorias Y demás También que Argentina 15 Son solo dos partidos Pero bueno Algunos partidos importantes Sin sus estrellas Lo mismo Marista Perdón Con Julián Hernández Sí también Y sumado a eso Lo que tiene Córdoba Atlético Es que tiene Muchísimos jugadores De calidad Recordamos que Facundo Villalba Bueno no sé si vos Te acordás Marqui Que jugaba en las Pumitas También De Cama 2001 Si no me equivoco Estaba jugando de wing O sea me imagino Que también hizo las veces Nueve esta vez Justamente porque Tuti no estaba Un Córdoba Atlético Que viene a ganarle Que viene a ganar El torneo de Córdoba Estoy buscando los nombres A su clásico rival Sí tranquilo No te hagas problema A su clásico rival En la Copa de la Tortuga Que nunca lo habíamos mencionado Que es la copa Que se juega entre el clásico La Turtle Cup La Turtle Cup Que se juega Se juega entre Jockey Sí sí así se llama Igual es verdad Se juega entre Jockey Y De Jockey de Córdoba Y Córdoba Atlético ¿Saben por qué es así? ¿Por qué? Porque en su momento Bueno Jockey de Córdoba Y Córdoba Atlético Siempre fueron clásicos Y en su momento En el barrio Había mucha pica Estaban las cosas Medio tensas Y medio que Lo que hicieron Estos dos clubes Como una manera De considerar Es bueno Jugamos esta copa Pongámosle el nombre La Turtle Cup O la Copa Tortuga Porque Es como un símbolo de paz Se vio la tortuga Es un símbolo de paz En la tortuga Siempre es pacífica Para los que vieron Breaking Bad No es para nada Un símbolo de paz No sé si la vieron No sé si la vieron Con la cabeza De bachete Arriba la tortuga Pero bueno No La abandoné La tercera temporada Eh Buah Buah Problemo Bueno Hablábamos de maristas Recién De Mendoza Y del partido Que gana Córdoba Atlético Gran partido Me sorprende El pack de favor de Córdoba Pero Durísimo Y con Guillamondé Y tu amigo Guillamondé El polaco Y es Distinto El eterno Que acierta Todos los palos Y la verdad Que hacen Una Una Sinergia Interesante El equipo De Córdoba El Atlético Es Taka Taka Y maristas Más tiquitiqui No sé si Juli Podemos retroceder Al primer try Lo que Bien al principio Del video Lo que es este try Por Dios Mirá como Están formados Para ver el pican go Básicamente La jugadiña Como dijimos Entendés Por qué Esto es Taka Taka Agustín Vos te pensás Que ahí hay un jugador Que tiene ganas De tirar la pelota afuera De hecho el 15 Lo tiene ganas Sí Los rivales El 15 sabe Que no va a recibir La pelota No una cosa Pero No bueno Acá van a hacer Acá hacen un try En la punta Pero De onda Porque justo había Un espacio Pero no Eso no es Tiquitiqui Agustín No no Está bien Esa parte la entendí Levantó polvo El loco acá Mamita Las rodillas después Una lástima Que de este stream Solo estaba el primer tiempo No pudimos ver el segundo No pudimos ver el segundo Pero bueno Estamos con intriga El segundo iba fotograma Fotograma Era espectacular Era toda foto del partido Nada más Se le estrabó Pero bueno Está bien Se hace lo que se puede Era como llama Cuando ves el Sí Era un carrete Sí Carrete Correte Así que bueno ¿Cómo quedó entonces La tabla? ¿Tenemos ahí? ¿Julie? Sí Sí Dígame Muéstrame Puedes ir contándolo Mientras tanto Sí ¿Seguro lo tenés? Claro que sí Claro Obvio lo tenés Y para nada Estás esperando La imagen Para poder decirlo Ahí está Ahí está En la zona 1 Arriba está Tucumán No en tenis Nuestro candidato Va No sé si coinciden Creo que sí Y para mí Entre Córdoba Atlético Y Tucumán Segundo está Tala ¿Verdad? Sí señor Los Tarkos Jockey Club de Rosario Cry Perdón Los Tordos Jockey Club de Rosario Cry Los Tarkos Ger Urú Curé Urú Curé Y la zona 2 Córdoba Atlético Dale Jockey de Córdoba Duendes Marista Santa Fe Rugby Unicórdoba Tucumán Rugby Y Curne Bien Marqui Tildaste Un montón del interior Es una bocha Tucumán la un tenis Que le ganó Al campeón Del regional Del litoral Básicamente Sí Así que Nada Se viene Se viene picante Y esperemos estar Y por goleada Sí Y por goleada Esperemos estar En las etapas De definición A mí por lo menos Me gustaría Me gustaría Nachín Tenemos alguna De las jugadas Que nos mandó la gente A través de la consigna De los amigos De Good Energy Tenemos cuatro Tenemos cuatro Te puse Las jugadas Las jugadas En la tele Por favor Cuando puedas Juli Hoy estás Que te tomas Tu tiempo Rey Este partido Ya lo vimos No Esta jugada No la vimos No Este partido No la jugada Ah bueno Muy bien Ese es un tiki tiki Porque era innecesario Ese es un rever tiki tiki Sí El Scrum avanza igual Y una jugada Muy tiki tiki también Pero mirá donde sale Amaga que patea Salir jugando De lingol Es muy tiki tiki Está bien Bien respetada La consigna Mirá Vero mamá Me gustó mucho Esta jugada Bien Buen arranque Bueno le puso La vara alta A los demás Next Para los alivios Para aliviarte El refrio Esto parecería U de la plata Contra O no Ah bueno Ahí va Sombrerito Vale vale Si le pica bien Si le pica bien A ver como se tira También es importante Bien No bueno Eso es try Es importante todo O sea la estética Hasta cuando te tirás Como corres Todo es tiki tiki Yo por ahora me quedo Con el primero Pero porque el primero Era mucho Tenemos la data De que club es Nachín Dale Buenísimo Impecable Y nombre también Si se puede Si si Se tira Se tira un poco tía Es verdad Linda jugada Next Pues redón El mítico El único Inigualable Contra los tiros ¿Esto es plantel superior O no? Si Bomba arriba Cross kick Ah bueno Ah bueno Botadita Linda jugada Este es Lucio No Uy pica bien Ya el que pique bien Es Y esa palomita Es muy tiki tiki La palomita Esta filmó con el iPhone Si si Chicos tiene iPhone No se si se dieron cuenta Pero Muy bien la jugada Muy bien Está muy bien El recurso este De agarrar a pelote Y en un En un Casi que en un movimiento Volver a patearla Es Espectacular Pide pista ¿No? Si Pide pista para Obvio Siempre Next Esto Parecería que está Pucará ¿No? ¿O no? Si Montegrande Y Pucará El sur El potrero de Bursaco Realmente ¿Sabes cuál tiró? ¿Cuál? La de Ramiro Moyano En el Solax Si La que gira ¿No? La que va como Haciendo slalom En Nueva Zelanda Mirá Es verdad Mirá Es verdad Es exactamente la misma Qué lindo trae Es una baldosa No sé si Es muy tiqui tiqui Pero es el trae De tu vida Y tenés Siete años Sí Pero es el trae De tu vida Definitivamente No pisa nunca Tiene cositas Del patitas Sí 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 Juli no me viste a jugar Pará flaco Pará ¿Cómo sabés? Oh ¿Cómo sabés? Porque por ahí la gente Ni escucha Lo que está diciendo Juli Bueno Hasta ahora Me quedo con el primero La primera sí Hasta el momento Hasta el momento El primero fue realmente Grandioso